En Ayacucho, el río Cachi ha sido el causante de un desborde y ha destruido 50 pisigrancas. Estamos hablando del distrito de Vinchos, en Huamanga, región Ayacucho. Lotes enteros de truchas han terminado, por supuesto, perdiéndose. Estaban listas las truchas para ser vendidas, listas para llevar al mercado. Varias son las familias que se han visto afectadas, perdiendo entre 20.000 y 60.000 ejemplares. Este desastre es el resultado directo de las constantes lluvias que han caído durante los últimos cuatro días, afectando, por ejemplo, a seis familias en San Luis de Picha y a otras diez en la zona de Saucecocha. Este es el Perú, grande y con dificultades. ¡Gracias!